Ya, Nico, ¿qué me dijiste? Que se despliegan nuestras ventanas solidarias, nuestras ventanas hoy día informativas, porque estamos cumpliendo con este rol, ¿no? De poder anunciar las medidas o tratar de ir profundizando en cada una de las medidas que entregó la autoridad sanitaria durante esta jornada. La siguiente dice así. Elige vivir sano de 6 a 9 de la mañana. Hoy, fíjate que mucha gente anda en bicicleta a esa hora, sale a trotar y todo. Recomendaciones, doctor Juan Carlos Molina, con respecto al deporte. Primero, que usted siempre nos hace hincapié en que hagamos ejercicio. Mira, es tremendamente importante, y paso al datito, que cambiamos el nombre del Ministerio del Deporte por actividad física y deporte, porque la actividad física es fundamental. El sedentario muere 8 veces más que el activo. En este periodo, tienes que ir de 6 a 9, sin tu medio de transporte, vale decir, si tienes auto, dispones de auto, no tienes que ir en auto, y puedes ocupar este espacio. Si estás en el norte, protégete del sol. Si estás en el sur, llévate ropa apropiada, llévate agüita, evita las lesiones, por favor. Y eso es lo que cambió, porque antes era solo sábado y domingo, ¿verdad? Y ahora pasó a toda la semana. Doctor, ¿y se trota con mascarilla o sin mascarilla? Eso iba a preguntar yo. Muy bien, Jairo. Muy bien, Jairo. Se trota sin mascarilla, pero recordémonos que tenemos que tener nuestro espacio, nuestra distancia. Y en estas condiciones hay que mantener por lo menos, por lo menos los ciclistas tienen que tener como 20 metros de distancia, si están sin mascarilla. O sea, lo ideal es hacerlo con mascarilla, y hay mascarillas que son especiales para eso. Coni, para ser específico, había, si se podía, el Elige Vivir Sano se podía usar en la semana también, pero era hasta las 8, ahora se extendió hasta las 9 de la mañana a propósito del confinamiento. Total. Daniel, ¿qué querías decir tú? Solamente un consejo, que cuando nos sintamos agobiados o atrapados o en mucha tensión, producto de la cuarentena, este es un extraordinario horario para salir a caminar y salir a esparcirnos un poquitito, a soltar esa tensión haciendo deporte. Debiésemos, doctor Ugarte, se lo pregunto a usted en términos médicos, ¿debiésemos todos tratar de salir a esa hora, por último, a caminar? ¿Qué nos afecta en el sistema respiratorio y todo a propósito del coronavirus? Sí, de todas maneras es saludable, desde el punto de vista mental, ¿no es cierto? Desde el punto de vista físico, hacer algo de actividad física. El sedentarismo, como muy bien lo explicaba el doctor Molina, aumenta nuestro riesgo. El mantener actividad física nos predispone físicamente mejor, activa nuestro sistema inmune y nos prepara en mejores condiciones para no enfermar. A la vez que en estos momentos difíciles el poder hacer algo de actividad también nos permite desconectarnos de estos círculos viciosos de pensamientos negativos y por un momento conectarnos con nuestro físico, con nuestro entorno, con el hacer una actividad que nos demanda gasto de energía y todo eso en definitiva es positivo. Ya, entonces caminar. Como algo terapéutico. Como algo terapéutico, Ángel. Eso, eso lo quería preguntar a Daniel, porque no solamente por la parte física, la parte médica que es tremendamente importante, sino lo de la cabeza. Porque con este año que hemos tenido tan difícil para todos, entonces el tema de salir, airearte un poquitito, ¿te ayuda o no, Daniel? Claro, porque como dice el doctor, nos permite concentrarnos en otras cosas, nos permite fluir, nos permite conectarnos con la naturaleza, conectarnos con nuestro cuerpo, dejar un poco de pensar en la angustia que nos produce la cuarentena. Yo insisto, es algo terapéutico y planifiquemoslo como algo para hacer todos los días, que nuestro día parta haciendo algo de ejercicio, desconectarnos de la situación que vivimos para volver a la casa, Ángeles, volver a la casa, a trabajar, a estudiar, a hacer lo que sea. Ya, pero espérate. Hemos hablado de tips también en jornadas anteriores, de qué hacer con los niños, de cómo desestresarnos, porque uno termina alzando un poco más la voz, la casa está desordenada, estamos todos ocupando todos los espacios para todo, comemos, están los libros, los cuadernos, el computador, en fin. Entonces, ¿esto debiese ser también proponérselo como familia, hacer algo distinto todas las mañanas? Inclusive, hemos recomendado que las personas fijen una hora al día para pasarlo bien, para entretenerse, para jugar, para divertirse, ocupar el tiempo también en algo que no sea tan negativo. Es súper importante, quizás, uno, que tengamos esta actividad física, dos, que tengamos un tiempo para reír, para pasarlo bien, tres, que volvamos a establecer rutinas de trabajo. Las personas seguimos trabajando, los niños siguen yendo al colegio, siguen yendo igual, de otra manera, porque a distancia. Pero ordenarnos en esta secuencia nos va a permitir darle un sentido cronológico a la cuarentena que estamos viviendo. Ángeles Cortito, igual hay que ser valiente para salir a trotar a las seis de la mañana. Hay que decirlo y hay que ser realista. Sí, está peligrosa la situación, pero sí caminar. Y, oye, pero espérate, los asaltos están a la orden del día. Es cierto, hemos sido testigos, ¿no?, de diversas situaciones, a plena luz del día incluso. Pero si uno sale a caminar, ¿necesita llevar el celular? No. O sea, porque podría ser también un momento para desconectarnos, ¿no? O sea, puede ser para desconectarnos, también puede ser un poco ríos, subosos, como dices tú. Yo quisiera además acordar, Ángeles, que cuando estamos en cuarentena, hay personas que necesitan llamar al 1455. No hay que olvidarse de los datos de violencia intrafamiliar que estamos viviendo. En cuarentenar a la población significa también en cuarentenar los datos de violencia intrafamiliar. 1455. Y aprovecho de saludar a la familia de Valeria Ortiz hoy día, la novena víctima de femicidio. Bueno, si ustedes se fijan, nuestro logo... Mira, está justo donde Connie, a leito tuyo, Connie, está nuestro logo, que está en negro. Y de hecho llega hasta el número 9. Así es. ¿Por qué? Porque es la novena víctima de femicidio en lo que corre del año. Y como Canal 13 nos hemos sumado a esta campaña para evitar que se sigan sucediendo situaciones como esta. De hecho, quiero entregarles y aprovechar la instancia para entregarles este mensaje, porque nuestro logo, se los decía, se tiñe de negro en señal de luto por esta nueva víctima de femicidio. Esto no puede seguir pasando, no puede seguir ocurriendo. No puede una mujer seguir muriendo en manos de una persona que se cree dueño de su vida. Valeria ya no está con nosotros y es la novena víctima de este 2021. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, a sus amigos. Y recuerda, si eres víctima o sabes de alguien que esté sufriendo violencia, llama al teléfono de orientación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que es, como decía Daniel, el 1455. Está también disponible un WhatsApp, el más 569-9700-7000, al Fono Familia de Carabineros, al 149 o al 133. También te puedes comunicar con la PDI al 134. Recuerda que la denuncia es efectiva solo si se realiza en una comisaría, PDI o fiscalía. Hoy no estamos todas. Hoy falta Valeria.